Chicos, antes de empezar les quiero decir de que ya se lanzó mi nueva aplicación La cual el link de descarga está acá bajita en la descripción para que todos ustedes se la vayan y se la descarguen Chicos, la aplicación pasada, desinstalenla, eliminenla, lo que quieran Esa aplicación ya no está funcionando Ahora está la nueva chicos y el día de hoy, viernes 6 al día viernes 13 En esta semana las personas que cobren se les van a pagar 15 dólares Ya no son 10 dólares, son 15 dólares chicos Link de descarga acá bajito en la descripción para que se la vayan y se la descarguen totalmente gratis Tenemos nuevo soporte, nueva estética, súper pero súper chingo Y a las personas que le vayan a dar 5 estrellitas, a las personas que le vayan a dar una buena recomendación Un comentario positivo, pues les voy a estar bajando clics Así que chicos, link de descarga acá bajito en la descripción ¡Hey! ¿Qué pasa, compañeros? ¿Dios es un nuevo video? Esta vez, la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar, cómo decir esto Yo creo que el título está demasiado fuerte Yo creo que la miniatura al igual está un poquito fuerte Pero les quiero hablar de esto que me ha estado comentando muchísima pero muchísima gente Ya en los últimos días Actualmente chicos, me están diciendo mucha gente Yo tengo muchos suscriptores de Fortnite PS4 o de Fortnite PlayStation Y de Fortnite también de PC Y actualmente muchas de estas personas me están diciendo de que Fortnite se está convirtiendo en una tienda Que todas las skins, que todo es totalmente una locura Que todos estos precios realmente son demasiado caros Yo la verdad es que chicos, se los he dicho ya miles de veces Yo ya les he comentado esto en directos y en uno que otro video, más que todo en directos Y les he dicho que la gente de Fortnite obtiene ingresos nada más y nada menos que de la venta de skins De la venta de pases de temporada, de la venta de paracaídas, de la venta de bailes Y de absolutamente de todas las compras de pavos que realizan ustedes Yo la verdad es que sí, yo he dicho muchas pero muchas veces que a mí me parece una locura el precio que maneja Fortnite ¿Por qué? Porque creo que eso de dar 20 dólares por una skin creo que está un poquito elevado La verdad es que no sé si esto llegará a ser así en Fortnite Android Imagino que sí, estoy casi completamente seguro que así va a ser Porque así es en iOS, así es en Xbox, así es en PC4, así es en consola Y así es también en computadora o en ordenador Realmente yo creo que no, no creo que cambie la funcionalidad, no creo que cambie esto Pero lo que sí es de que yo siento de que Fortnite necesita hacer uno que otro cambio No tanto en la jugabilidad, no tanto en realmente que Fortnite está haciendo las cosas mal chicos No, simplemente necesitan bajarle un poquito a sus precios También mucho otro grupo de gente me está diciendo de que si Fortnite costará dinero Algo así como el Pug Realmente chicos, esto es totalmente falso No sé de dónde han sacado este rumor de que Fortnite costará 10 dólares, 15 dólares No chicos, Fortnite será un juego totalmente gratis, será un juego totalmente free to play Y si tú quieres invertirle, bueno no hay que invertirle Si tú quieres comprar alguna skin, algún paracaídas, algún baile o algo realmente Pues sí, te va a costar dinero Más que todo chicos, acá es por lo mismo que yo lancé mi aplicación Si ustedes no tienen mi aplicación chicos, el link de descarga está acá hojita en la descripción Para que todos ustedes se la descarguen ahorita mismo ¿Por qué? Porque mi aplicación, tú cuando llegas a cero vas a poder comprar o vas a poder pedir 10 dólares de paga chicos Si, van a poder comprarse una skin o un baile O van a poder comprarse el pase de temporada Que el pase de temporada cuesta 950 pavos Y 950 pavos equivale más o menos eso a 10 dólares Realmente chicos, esta aplicación fue pensado para eso Y nada más y nada menos que descarguensela, úsenla, den clics muy fácil y muy sencillo Acá viene otra pregunta y yo creo que de acá es donde viene el título Fortnite va a morir o Fortnite va a desaparecer por esto O algo así, imagino que le voy a colocar el video Pero, ¿realmente Fortnite morirá por la lentitud que trabajan? Ojo, estoy hablando en Fortnite Android, no en Fortnite PC ni absolutamente nada Realmente chicos, yo se los quiero decir así No, Fortnite no va a morir por cómo trabajan Fortnite no va a morir por la lentitud en la que sacaron Fortnite Android Lamentablemente chicos, fuimos la última plataforma en que Fortnite se ha lanzado Pero yo siento que viene por varios propósitos Siento que están haciendo un buen juego Que están optimizando lo máximo que puedan en el juego Y están haciendo varias cosas interesantes en el juego Varios cambios que realmente a mí me parecen bastante interesantes Y no creo de que el juego llegue a morir por ese tipo de cosas E igualmente yo ya se los he dicho varias veces Fortnite se irá actualizando como se actualice Fortnite PC Como se actualice Fortnite PC 4 Absolutamente todas las plataformas están sincronizadas Pero también acá viene un punto Y es que como todo chicos, cada juego pasa de moda Vienen muchos más juegos, salen más juegos, más animaciones Sí, quizás Fortnite no sea un juego que tiene unos super gráficos Y tú digas, wow, no mames, qué hermoso se ve este juego No, pero pues es un Battle Royale que Pug no pudo explotar Y que Fortnite sí Entonces realmente yo creo que a Fortnite le queda mucho pero mucho tiempo de vida Eso de a 10 años más o menos Y yo creo que si a ustedes les gusta Si a ustedes siguen apoyando los videos de Fortnite Yo voy a seguir trayendo por mucho más tiempo Fortnite Ahora bien, déjame tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Te gusta el Fortnite? Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!